A pensar más con Rosa María Palacios Ocho de la mañana y un minuto, señoras, señores, muy buenos días, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios desde Radio Santa Rosa para todo el Perú y para el mundo. Ya estamos conectados con Chimbote a través de Radio Santo Domingo, Arequipa Radio San Martín, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba TV en la Convención Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. También en Huánuco nos ven y nos escuchan por Radio Huánuco, Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho, Puno Radio Pública, Ancash Radio Moro, Huancayo Radio Cumbre, Satipo Radio Milenio, Abancaya Radio Azul Solar, Yurimagua Radio Oriente, Cajamarca Radio Los Ángeles, Lampa Radio San Valentín, Cerro de Pasco Radio Activa, Huanta Radio Continental, canales de televisión como Onda Digital TV, Fuego TV, Quillabamba TV, también están en esta transmisión. Además, la plataforma móvil, el Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa y nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe. Con todo esto estamos listos para comenzar el programa y bueno, hay que decir que en el Congreso, la bancada de Cambio Democrático y Juntos por el Perú, ha presentado un proyecto de ley para derogar, anular, sacar la famosa ley Soto, ley 31.75.1, la quieren derogar, ustedes saben que esta ley se reconoce como ley Soto porque ha favorecido directamente al señor Alejandro Soto, presidente del Congreso de la República, que dice pues que la suspensión de la prescripción se acorta a menos tiempo, eso es lo que quieren, ¿no? Y por otro lado también, el periodista Ernesto Cabral de la Encerrona ha sacado un interesante análisis de los informes del ejército y hay cosas muy, pero muy interesantes que Rosa María nos va a comentar, nos va a analizar y sobre todo nos va a poner al tanto de cómo es esas, cómo las muertes de nuestros hermanos de Ayacucho y de todos los cuarenta y nueve peruanos que murieron no pueden quedar pues silenciadas. Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Aver, muy buenos días. Gracias. Tenemos un poquito de eco, ya estamos mejor. A ver, muy buenos días a nuestros oyentes, televidentes en todo el país. Vamos primero, como siempre, como todas las mañanas, a cumplir con nuestros auspiciadores. La Pontificia Universidad Católica del Perú es la universidad número uno del país en el cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible. De acuerdo al ranking Times Higher Education dos mil veintitrés, este logro refleja nuestro compromiso por la construcción de una ciudad inclusiva, segura, resiliente y sostenible. Visítanos en puc.edu.pe Además hay que recordarles a todos ustedes que nos pueden ayudar. Lo uno que tienen que hacer es capturar el QR que está en pantalla con su teléfono, si nos están viendo desde su computadora, desde cualquier lugar y hacer una donación en cualquier billetera electrónica peruana. Pero si no tienen, ya peplín, pueden hacerlo a través del sistema Paypal, que es un sistema muy seguro y la explicación de cómo hacerlo está en nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe Lo que necesitamos es su ayuda, no importa el monto, poquito o mucho, realmente nos ayuda a llegar a fin de mes. Agosto es un mes muy largo y si nos hacen una donación ahora, pues va a ser muy agradecida. Recuerdo siempre y siempre se les dice a todos que esta es una radio pastoral que no tiene fines de lucro y que todo lo que ustedes aportan se reinvierte en la propia radio y en el sostenimiento de nuestras instalaciones, en el pagar las remuneraciones. Los pocos colaboradores que tenemos porque es una radio chiquita, tenemos pocos trabajadores, pero gracias a ustedes y a la caridad de mucha gente, esta se sostiene. Muy bien, ahora vamos a nuestro análisis de la noticia. Hay varios temas, por la generosidad de la gente de la encerrona, de Jonathan Castro, se me ha entregado toda la documentación a la que ha tenido acceso Ernesto Cabral, pero se me ha entregado hace diez minutos, como ustedes comprenderán, no he tenido todo el tiempo del mundo para revisarla, pero la voy a compartir con ustedes en un instante. Pero antes quiero hablarles de un asunto que ha planteado Abel hace un instante sobre la ley Soto y el desarrollo tan interesante que está teniendo y va a tener a futuro para el mundo jurídico, porque han pasado cosas importantes. Y acá tenemos que explicar algo que no es nada fácil de explicar cuando uno estudia Derecho. Esta parte sí es bien complicada. La ley Soto plantea, y su posible derogación, plantean el desafío de tener que explicar a la gente lo que es la aplicación de la ley penal en el tiempo. Cuando estudiamos Derecho, normalmente en el primer semestre o en el segundo semestre, cuando llevas Introducción al Derecho, toda la parte de la explicación, de la aplicación de la ley en el tiempo demora más o menos cuatro semanas, un mes tienes que estudiar esto, y tienes que leer mucho para poder entender qué cosa es la retroactividad y qué cosa es la ultraactividad de una norma. Pero voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible. ¿Ok? ¿Qué ha pasado? Un grupo de congresistas liderados por Cambio Democrático, juntos por el Perú, dicen, no, esta norma se tiene que derogar. Y han presentado un proyecto de ley para derogarla. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué dice la norma? La norma aprobada que ha beneficiado al señor Soto, que el señor Flores quiere que lo beneficie, ya comenzó a beneficiar a varias personas, no tan notorias, por supuesto, lo que dice es que la prescripción establecida en el Código Penal, que es un derecho, no te pueden perseguir de por vida. Esa prescripción que se suspendía cuando el fiscal te investigaba, cuando ya estabas procesado, ese plazo se suspendía, no corría. Ahora se puede suspender, pero máximo un año. Eso es lo que dice la norma. A ver, yo tenía un plazo de prescripción de, no sé, les voy a poner, seis años. La simple, porque hay una prescripción simple y una que es la, que se le pone el tiempo extra. Entonces, la compleja era nueve años. ¿Ok? Muy bien. Nueve años de prescripción. Cerrado, cerrado. Pero, yo podía interrumpir ese plazo. Es como si el tiempo no corriera. Entonces, si yo cometo este delito, nadie se da cuenta. Y este delito, que tiene una prescripción máxima, la compleja, digamos, de nueve años, nadie se da cuenta. Y en el año cuatro, la fiscalía me atrapa. Ya, se dan cuenta. Entonces, la fiscalía pasa de la inversión preliminar muy rápidamente a la preparatoria, y ahí se atraca. ¿Ok? Se atraca. No, no me acuda. En ese atracón, se suspende el plazo de prescripción. ¿Por cuánto? Por el tiempo en que la fiscalía más o menos quería. Eternamente. Mucho. Mientras desarrollara actos, actividad investigatoria, se suspendía el plazo de prescripción. Como la actividad investigatoria dura máximo, la etapa preparatoria, tres años. Bueno, ahí tenía tres años, por lo menos el fiscal. Lo que ha dicho el Congreso es no. Un añito no más. Máximo. Máximo total. Por lo tanto, si mi prescripción era de nueve, en realidad mi prescripción es de diez. Un año más. Nada más. Nada más. Lo único que le puedo sumar al plazo total de prescripción es un año más. Para hacerlo más fácil. ¿Ok? Entonces, si mi prescripción máxima era nueve, ya, diez. Por eso es que el delito del señor Flores, perdón, el delito del señor Soto, que se comete en el dos mil doce. ¿No es cierto? Y que tenía una prescripción. Me parece que efectivamente de diez. Más once y al largo. Después de un año, nada más. Cuando en realidad, la prescripción para él vencía todavía en dos mil veintiséis. Porque todo el tiempo en el que fue investigado, se había suspendido el transcurso del plazo de la prescripción. ¿Ok? Hasta ahí ya creo que ya lo entienden porque lo hemos explicado un montón de veces. Ahora. ¿Qué pasa con la retroactividad? Como todos ustedes saben, porque lo han escuchado mil veces. Entonces, las leyes no tienen efecto retroactivo. O sea, yo no puedo aplicar una ley hoy para cosas que pasaron en el pasado. ¿No es cierto? No se puede. Las leyes, las leyes por norma, rigen para adelante. No rigen para atrás. Y vamos a poner un típico ejemplo de derecho civil, ¿ya? Yo me casé en el año, por poner el ejemplo complicado, ¿ya? En el año treinta. En mil novecientos treinta me casé. ¿Verdad? El divorcio en el Perú se aprueba en el año mil novecientos treinta y tres. Con el nuevo, con el código del treinta y tres. Eso significa que una persona que se casó antes de la ley de divorcio, cuando no había divorcio, ya no puede divorciarse. No, por supuesto que se puede divorciar. Porque la ley del divorcio rige para los divorcios que vengan. ¿Ok? Entonces, la ley no rige para atrás. Rige para adelante. Fácil. Excepto. Segura cosa. La retroactividad benigna en caso penal. ¿Ok? ¿Qué es esto? Es una norma que está en la Constitución. Que te dice que las leyes sí pueden mirar para atrás e ir para atrás. En caso beneficien al reo, al procesado, al imputado. ¿Ok? Entonces, si yo hoy, hoy, ya gané la prescripción con la ley treinta y uno, siete, cinco, uno, que es la ley Soto, ya la gané. Hoy día, yo me siento y digo, señor juez, ya hice mi matemática. Vengo, gané. ¿Y mañana me derogan la ley? Como esa ley sigue rigiendo para atrás, porque resulta más favorable para mí, aunque esté derogada, yo ya gané. Ya llegué a la meta. Ya llegué a la meta hoy. Mañana me la derogan, pero señor, yo ya llegué a la meta. No, pero no tiene efecto para atrás, perdón. Esto es para mí. Benigna, por lo tanto, se me tiene que aplicar. Yo ya gané. Entonces, derogarla tiene mucho sentido para el futuro. Sí, por supuesto. Pero para el pasado, da lo mismo si la derogan o no. Esa es la complicación. Pero acá viene la derivada. O sea, hasta acá están perdidos, no se preocupen, porque lo que viene ahora es más confuso todavía. Un juez puede, de acuerdo a nuestra Constitución y a nuestros códigos, no aplicar una ley que es inconstitucional. En el caso concreto, eso se llama control constitucional difuso. El control constitucional es concentrado o difuso. Concentrado es el que tiene el Tribunal Constitucional, que dice esta ley es inconstitucional y, por lo tanto, no se aplica para nadie. Pero un juez puede decir, en este caso concreto, esta norma no la voy a aplicar, porque es inconstitucional. Eso se llama control difuso. Como ustedes comprenderán, es muy raro que los jueces apliquen el control difuso. Primero, porque tienen que estar muy preparados. Segundo, porque tienen que conocer muy bien la Constitución. Y tercero, porque tienen que apelar a argumentos que normalmente están consagrados en instrumentos internacionales. Bueno, ayer se conoció en una nota del comercio que un juez, el juez me parece Chávez Tamariz, en un caso vinculado a la Vallato, uno de los imputados en la circunvalación de Cusco, que quiso hacer valer esta norma, la resolución del juez por control difuso es la ley 31.751 es inconstitucional. Por lo tanto, no la voy a aplicar. Y es inconstitucional porque viola el Tratado Interamericano de Derechos Humanos, la Convención Anticorrupción, y una serie de instrumentos internacionales que obligan al Perú a juzgar estos casos. Esa resolución va a ser apelada, por supuesto. La Corte Suprema, también en esta nota del comercio, ya concedió el beneficio de prescripción a una mujer que había cometido un delito en el año 1996. 96. Había sido ubicada en Argentina después de muchísimos años y se estaba pidiendo su extradición. Y la Corte Suprema ha dicho ya no se le puede extraditar porque el delito la prescribió en aplicación de la norma 31.751. 31.751. La ley Soto. ¿Qué va a hacer con este caso que va a subir? No lo sabemos. Pero como ven, jugar con el tiempo en la ley penal es una irresponsabilidad y es una irresponsabilidad del Congreso. Le han otorgado un ampáime salvo a miles de personas que pueden tener imputaciones muy graves. Ya tenemos el caso de Soto, el caso de Flores, él sí, esa ley fue de su autoría, o sea, él la firmó además. El caso Joaquín Ramírez, pero también tenemos el caso de alguien vinculado a la Vallato que no ha ganado porque el juez le dice no, no, no. Esta ley es sin constitución. Y paralelo corre la necesidad de derogarla. Vamos a ver si el Congreso la deroga. Pero suponiendo que sí, que sea tal el escándalo, juez, que existan los votos, eso no va a cambiar la situación de Soto ni de Ramírez ni de todos los que ya alcanzaron el beneficio. Aún cuando no hay una resolución firme. Aún cuando no haya una resolución firme, pues no les pueden quitar ese derecho porque la ley estuvo vigente y como estuvo vigente aunque sea tres meses, todas las personas que estaban bajo la vigencia de esa ley pueden apelar al principio de la retroactividad para ellos porque ya habían ganado el beneficio. Complicado es el derecho, yo sé, pero así están las cosas. Y ahora lo ofrecivo, me han pasado los documentos, a ver, hay que explicar varias cosas. El ejército no quiso entregar estos documentos a ningún programa periodístico, tampoco la de Serrona, el periodista Ernesto Cabral los pide formalmente dentro del procedimiento de transparencia y le dicen que no y que se van al Poder Judicial porque se le da la razón a Ernesto Cabral pero impugna esa resolución administrativa y se van al Poder Judicial. ¿Ok? Primer acto. Eso sigue su trámite. Luego el ejército también le dice a la fiscalía que no va a entregar los planes operativos ni ningún documento porque es reservado. ¿Ok? Pero finalmente aceptan entregar los documentos y se los entrega a la fiscalía. el acceso que ha logrado Ernesto Cabral es a los documentos que están en fiscalía obviamente porque el ejército no ha querido entregar nada y eso le da mayor verosimilitud ¿no es cierto? a lo que han encontrado sin embargo estos estos informes estos informes operativos siempre hay que tomarlos con pinza esa es mi experiencia en los ochentas ¿por qué no te ponen todo? ¿no? Ahora ya lo que han puesto es bastante grave y voy a leer este es un documento que tiene un sello rojo que dice reservado año del fortalecimiento de la soberanía nacional informe operativo de acciones militares en OSB en apoyo a la PNP hay un número ahí número dos del catorce al dieciséis de diciembre del dos mil veintidós esa es la fecha que cumple señor general Vera y Pensa Jesús Amarindo general de brigada comandante general de la segunda aprobada de inteligencia información huamanca ¿ok? G3 asunto informa sobre las acciones militares en OSB en apoyo a la PNP realizadas en el ASN número tres del día quince de diciembre del dos mil veintidós hay toda una referencia al decreto legislativo reglas del empleo y uso de la fuerza al decreto supremo reglamento del decreto legislativo sobre reglas del empleo y uso de la fuerza orden de acciones militares orden de acciones militares tengo el honor de dirigirme a usted para informarle que en relación a los documentos de la referencia los incidentes de las acciones militares en OSB en apoyo a la PNP realizada durante el día catorce al dieciséis de diciembre del presente año en Huamanca todo esto es en Huamanca ¿muy bien? esta es la primera aspectos de relevancia esto es lo que tengo es el punto H al que me lo han pasado y recomendaciones pertinentes dice así la segunda habilidad de infantería no dispone de equipo contra motines o disturbios civiles era más que evidente ¿no? armas no letales cascos escudos protectores de rostro piernas brazos morseguis con punta de acero entre otras por lo que para las acciones militares en OSB desarrolladas en estas fechas el personal salió con su uniforme unipat birrete fusil gali de dotación pecheras para caserinas de diversas características no diseñados no diseñados para hacer frente de manera eficiente a manifestantes violentos que agredieron a las fuerzas del orden con piedras avellanas dirigidas y bombas monotov y otros dentro del equipamiento o sea hay un primer reconocimiento de que no tenían equipo para eso dentro del equipamiento la segunda habilidad no dispone de un sistema de comunicaciones que faciliten el comando y control operativo y eficiente de la fuerza en todos sus niveles por lo que para resolver esta eficiencia se tuvo que hacer uso de los teléfonos móviles particulares de cada miembro de la fuerza de seguridad con la dificultad de que en el sector del fuerte de los cabitos del aeropuerto la señal de telefonía está bloqueada por un sistema de bloqueadores que existe en el penal que está al costado el mismo que se encuentra en inmediaciones del aeropuerto este hecho no permitió que se encuentren perdón no permitió una comunicación eficiente entre los diferentes niveles del comando y tampoco entre los miembros de las patrullas las dificultades del comando y control expuesto en el presente en el párrafo precedente y las condiciones de violencia de los manifestantes originaron que cada patrulla y en algunos casos hasta cada integrante de las fuerzas expuestas a las agresiones de los manifestantes tuvieran que tomar decisiones individuales sobre el uso gradual de la fuerza para lo cual obviamente estuvieron capacitados como ocurrió en el sector del grifo primax y la cabecera sur del aeropuerto claro el informe dice no tenían comunicación no tenían equipo y cada uno tomó decisiones dentro de la patrulla o individuales esto claro libera responsabilidad a muchos pero por lo menos por lo menos están los nombres de los capitanes y los nombres de los integrantes de la patrulla eso ayuda a individualizar por lo menos a los autores a los autores materiales problemática presentada durante la operación durante el desplazamiento de retorno a la plaza de armas se pudo identificar personal de manifestantes que bloquearon e impidieron paso para desplazarse más allá del objetivo lecciones aprendidas para futuras operaciones o acciones militares las patrullas deberán ser equipadas con equipo antimotines escudo vara casco y armas no letales para velar la protección de cada individuo y cumplir con los objetivos de la unidad o sea como no nos dieron varas íbamos con fusiles gali usamos los fusiles gali contra la gente recomendaciones la patrulla debe extremar todas las medidas de seguridad durante el desplazamiento así como también emplear una correcta disciplina de ruidos evitar hablar por la finalidad de no delatar su posición pudiendo ser vistos por otras personas muy bien que más tenemos acá hay varios varias cosas de otras patrullas y finalmente cada patrulla tiene no lecciones aprendidas los jefes de patrulla en todo momento deben tener el control de su patrulla y así evitar el exceso o uso de armamento hacia la población manifestante son sus propias recomendaciones en fin eso es lo que lo que tenemos hasta ahora no es mucho me han mandado seis páginas eso es todo lo que tengo les he leído todo lo que tengo pero está clarísimo que quienes escriben estos documentos saben perfectamente que la actuación en Guamanga fue incorrecta los que tengan dudas pueden revisar el informe que preparó IDL Reporteros un informe premiado por el gran premio de periodismo que es el de Gabriel García Márquez premiado porque lo que hacen es con los medios que hay a mano cámaras de seguridad teléfonos celulares reconstruyen y geolocalizan todos los asesinatos en Ayacucho queda claro que de diez muertes hay seis que son absolutamente como les puedo decir inmotivadas son personas que no estaban desarrollando ninguna acción violenta un chico que cruza una pista que lo matan con un rifle a 60 metros otra persona que está ayudando un herido con cierto personas que están mirando los eventos y todas esas personas mueren fuera del aeropuerto obviamente el gobierno no quiere que hablemos de esto pero vamos a seguir hablando de esto porque para esas personas tiene que haber en algún momento algún nivel de justicia y el gobierno ha decidido que no va a haber ningún gobierno de justicia punto a pesar de que en el mensaje de 28 de julio la señora presidenta diga que va a cumplir con las recomendaciones de la corte interamericana de derechos humanos no se han individualizado a los autores materiales de estos asesinatos todavía y el ejército sabe perfectamente quiénes son pero acá por lo menos tenemos los nombres de las patrullas en sus capitales y al general a cargo porque estos documentos se remiten al general a cargo y este general por supuesto está cumpliendo sus órdenes también obedece a su comando y ese comando obedece a las instrucciones de los civiles porque el ejército no delibera obedece órdenes sino a los ejércitos ¿no es cierto? el señor general Jesús vera y pensa dentro de este informe es el primer superior señalado acá está clarísimo clarísimo entonces el señor general Jesús Amarildo vera y pensa general de brigada comandante general de la segunda brigada de infantería de Huamanga es el que tiene que responder por la identificación de los autores materiales en mi experiencia nunca lo hacen en mi experiencia de repente es una experiencia muy antigua tal vez esto haya cambiado en el ejército porque si las decisiones son individuales o de una patrulla pues no entonces que entreguen a la patrulla son individuales ¿cuál es el problema? ¿por qué no se se señala quienes estaban en esa patrulla la del que estuvo en el grifo Primax cuyas imágenes están registradas? ¿ustedes han visto la patrulla que se acerca a un cadáver en el suelo y lo miran y siguen caminando? están en pantalla donde si hay mejores noticias hay que decirlo es en Lima ayer ya se había identificado en parte pero se ha identificado también a los autores del si me permiten un instante a los autores del asesinato de un manifestante al cual se le disparó una bomba lacrimógena a la cabeza ¿se acuerda? y le partieron el cráneo esa manifestación de violencia si está mucho más estudiada y también es parte de información que que tenemos acá me van a permitir un instante por favor porque también tenemos este que hablar de un ratito de Ecuador seis escopeteros cuatro jefes de escuadra y el capitán PNP Gianfranco Tolentino están bajo sospecha a la fiscalía por la muerte de Víctor Santisteban en las protestas esto también es la encerrona que comparte esta información fiscalía ha pedido que policías entreguen los celulares que usaron el día que pudió visto seis escopeteros cuatro jefes de escuadra y el capitán PNP Gianfranco Tolentino de nuevo ya tenemos nombres comienzan a aparecer los nombres esto es para el caso de Lima el único fallecido en Lima como ustedes saben es Víctor Santisteban un hombre que le decían bimbo estaba en el centro de Lima en una protesta en febrero y a metro metro y medio le dispararon una bomba la que mojó en la cabeza y obviamente le partieron el cráneo ese es el resultado bueno ya tenemos ya estaba identificado hay que decirlo desde hace algún tiempo Gianfranco Tolentino pero ahora estamos hablando de seis escopeteros cuatro jefes de escuadra a los cuales ya estamos hablando de once personas se va reduciendo el universo vinculados directamente a esta muerte con lo cual la fiscalía ahora tiene que individualizar quienes eran los que estaban ahí quién es el autor material directo quiénes son sus cómplices y así caso por caso y esto servirá de una lección muy profunda de las fuerzas armadas y policiales para que se entienda claramente que no va a haber impunidad no puede haber impunidad y que la investigación de la fiscalía arranca con un grupo muy grande y van reduciendo hasta que finalmente quedan los directamente responsables y si el ejército dice en sus informes que estas son acciones individuales porque no tenían comunicación porque no tenían armas no letales entonces tiene que identificar con absoluta claridad a los miembros de la patrulla que estuvieron en la cabecera azul del aeropuerto y en el grifo primax con nombres y apellidos por favor porque son las personas que dispararon a matar y está su general el general perfectamente identificado y por supuesto para arriba no es nada difícil identificar estás hablando del comandante general del ejército estás hablando de la señora presidente de la república y del ministro de defensa que en ese momento el señor no tardó y en ese momento el primer ministro el señor Angulo el cual parece que lo sacaron rapidito porque no le explicaron ni de qué se trataba lo que estaba pasando y pasó a ser primer ministro el señor Otaro yo no sé si el señor Otaro o la señora presidenta han visto el trabajo de investigación del líder y de los reporteros ojalá lo vieran y vieran el momento en que el chico cruza la pista y se cae muerto un chico 15 años que venía de limpiar tumbas en el cementerio en fin noticias de Ecuador breves hay seis detenidos ya con prisión preventiva todos colombianos todos con un prontuario metidos en narcotráfico homicidio de todo estos seis angelitos que han detenido en Ecuador ¿cuáles son las ramificaciones de este caso? todo está en investigación el presidente Lazo ha decretado un estado de emergencia estado de excepción se llama para ellos de 60 días uno más entre muchos porque el problema de a fondo es la explosión de la violencia en Ecuador y revisar las cifras que dieron ayer en la mañana en Mancerrona y efectivamente en el año 2016 tenía mil asesinatos al año y hoy día el año pasado pasó a los cuatro mil la gran mayoría concentrados el 40% en Guayaquil puerto ¿no es cierto? puerto de entrada y salida de exportaciones colombianas y puerto que quiere controlar al narcotráfico evidentemente para sus operaciones y esto genera enfrentamientos entre bandas rivales pero el problema como se ha explicado y lo dijo claramente el candidato Fernando Viva Vicenzo antes de morir es que esto no es solamente el narcotráfico en este mensaje donde dice que tiene la camisa empapada y que ese es su mejor chaleco habla de los vacunadores y no no se refiere a la vacuna del ministerio de salud se refiere a una modalidad de extorsión enormemente extendida en Ecuador donde tienes que pagar y vacunarte a través del pago para que no te mate este nivel este nivel de violencia se organiza desde un gran penal que es el penal de Guayaquil el penal del litoral y desde ese penal también se cometen delitos hay motines se han encontrado treinta y tantas personas descuartizadas dentro de ese penal entonces estamos en una situación de violencia enorme que para el Perú no es broma lo que siempre digo estas conductas delincuenciales son transnacionales sobre todo entre países de la región lo que pasa en Venezuela Colombia Ecuador Perú Bolivia Venezuela y hasta Chile nos afecta a todos nos afecta a todos porque las modalidades delictivas son transnacionales no en vano estamos hablando en el Perú del tren de Aragua y estos colombianos que ingresan a Ecuador son sicarios profesionales que están vinculados largamente con el delito los celulares incautados cuatro están dando información sobre contactos de estos sujetos con políticos locales aun cuando no sabemos que políticos son ha habido una confusión permanente sobre la autoría intelectual dado que se atribuía un falso video de encapuchados atribuía el delito a la banda de los lobos la banda de los lobos es rival de los choneros pero los choneros no se han adjudicado el crimen tampoco y los verdaderos lobos han desmentido a los falsos lobos con lo cual la situación de la autoría mediata de la autoría intelectual de este delito todavía está en controversia y hay una gran reacción hay que decirlo contra Rafael Correa cuya estrategia de respuesta frente a estos hechos creo que en materia de comunicación política ha sido muy inadecuada por decirlo menos la candidata Luisa González favorita favorita para ser elegida presidencia presidenta el próximo 20 de agosto ha mencionado en un discurso preparado para las redes muy corto dos minutos su pesar por la muerte de Villavicencio pero y nuevamente lo ha homologado con la muerte de otros políticos locales alcaldes sobre todo que han sido asesinados en el último año con lo cual no le da la preeminencia al asesinato de su rival y coloca este tema dentro de parte de sus ofertas de campaña y hacer campaña con el cadáver del rival a la gente en América Latina no le gusta con lo cual creo que le va a costar algunos puntos veremos qué pasa las elecciones siguen exactamente igual ayer ha sido feriado en Ecuador porque es día patrio pero para el 20 de agosto las elecciones se realizan en las mismas condiciones y de acuerdo a la ley ecuatoriana Fernando Villavicencio tiene que ser reemplazado dentro de su misma organización política así que vamos a ver qué novedades tenemos sobre eso ahora sí pausa y regresamos a otra tragedia nacional vamos a hablar de acción popular y es trágico lo que está pasando hay que decirlo porque lo conversaremos con Johnny Lescano creo que acción popular tuvo una segunda oportunidad de hasta una tercera oportunidad y no ha honrado ese voto popular vamos a una pausa y volvemos con Johnny Lescano excandidato presidencial de acción popular vamos a la pausa por favor y volvemos con el doctor Johnny Lescano día palacios desde Radio Santa Rosa para todo el Perú Rosa María ella se encuentra con el doctor Johnny Lescano ex candidato presidencial de acción popular adelante Rosa María así es estamos con Johnny Lescano que ha tenido a través del Twitter y sus participaciones en estos días una posición yo le diría un poco anártica todos son iguales ya acá no hay ni niños ni mochazueldos ni DBA todos son lo mismo todos castigados parece esa actitud ya de un padre desesperado todos todos castigados usted los castigaría a todos ¿no? no yo Rosa María gracias por la invitación sí no yo lo veo desde el punto de vista de práctica política yo cuando terminó la campaña electoral los reuní en Paseo Colón a los congresistas le dije vamos a trabajar por el partido por el país hay que hacer las cosas al día siguiente dos de ellos el señor Arrio y el señor Espinosa salieron a decir que yo no los representaba que no querían que intervenga en las actividades de la bancada bueno eso es lo que he hecho ¿no? me he retirado porque yo no puedo estar donde obviamente no desean mi participación política y me refiero por eso a todos todos han cometido el mismo error decir no nosotros tenemos nuestra propia agenda no es la agenda del candidato presidencial no es la agenda del partido no es la agenda que está contenida en el plan de gobierno y por eso no había ninguno no había ni uno salvo hay que ser justo ¿qué porcentaje sacó usted del voto popular en la campaña electoral? quedó cuarto casi diez quinto casi diez por ciento casi diez por ciento nueve un poco más contra con la contra campaña interna que me hicieron con la guerra sucia no teníamos muchos personeros y es un poco difícil de explicar eso porque yo estaba una semana antes primero en las encuestas claro y resultó quinto pero digamos pero hay que decir algo yo siempre lo he dicho el candidato presidencial es una locomotora para la lista si no tienes un buen candidato presidencial la lista no saca no saca escaños y si en algo ayudó usted fue a que esos quince o dieciséis al principio estén sentados en el congreso ahora desconocen pues ellos desconocen ellos creen que ganaron con su propia campaña el otro día le voy a decir en otro partido el señor Muñante decía que lo que había que contar eran los votos preferenciales decía no tú tienes que encontrar el voto del partido no el preferencial nos decía que todos los preferenciales sumaban el ocho por ciento del padrón claro pues porque lo que votas tú es por lista no por el preferencial pero bueno entonces yo quería hablar yo lo reuní yo lo reuní les dije vamos a trabajar me dijeron que no nuestro plan además usted el plan el plan de gobierno el plan de gobierno me dijeron que no y de pronto hicieron su propia agenda y Carlos Ceballos es el único que sacó la cara para que las cosas se hagan orgánicamente por eso se fue el partido porque no lo dejaban trabajar y finalmente bueno nos retiramos nunca he tenido reuniones con los señores nunca he coordinado nada que habrá sido de su vida y de pronto comienzan las denuncias estas de que estaban coordinando por votos que daban los faiz para que se nombre funcionarios en el gobierno que habían designado al ministro de la producción y con procesos penales ahora hemos llegado a esta situación que se han dividido en dos y por eso digo todos tienen el mismo error todos tienen los mismos defectos todos han estado ahí tenían sus reuniones y se dividen en dos catorce con procesos penales y se dividen en dos no por los intereses del país no por los intereses del partido no por ideas ideología o por principios por cuotas de poder unos querían manejar la bancada y los otros no no y además la cuota de poder ha terminado en que pierdan la presidencia de dos por eso eso demuestra Rosa María eso que haya perdido dos comisiones demuestra que no le interesa el país demuestran que no le interesa el Perú no quieren trabajar para resolver los problemas y atender las necesidades han perdido dos comisiones donde se puede ayudar a salir adelante no han preferido sus propios sus propios intereses claro demuestra eso que no les interesa nada vamos a regresar donde ellos en un rato pero yo quería ir un poquito al pasado porque yo le contaba al público en estos dos días que tengo casi veinticinco años cubriendo esto y lo que tuvo Acción Popular fue una segunda oportunidad recuerdan ustedes que después de la salida de Pañagua Acción Popular no tenía inscripción y o se da cuenta de que perdón sí tenía inscripción pero que uniendo fuerzas le va a ir mejor ¿no es cierto? entonces en las elecciones del 2001 y en las elecciones del 2006 comparte ¿no es cierto? candidatura parlamentaria no presenta candidato presidencial me parece en las 2006 sí Pañagua pero en 2001 Rosa María entramos con un símbolo propio y salimos tres parlamentarios uno del norte y yo era del sur y uno del centro sí después en el 2006 hubo una una especie de alianza exacto entre Somos Perú Posible y Acción Popular exacto luego para el 2011 también venían pues un poco abollados ¿no es cierto? y finalmente se presentan también bajo otro símbolo me parece que con Toledo claro esa es la la alianza que hubo pues con el símbolo con otro símbolo pero nos dieron algunas el número de candidaturas congresales claro eso fue para el 2016 sacaron cinco habiendo hecho un buen desempeño Barnechea que se hizo notorio más o menos sacaron cinco candidatos y de repente después de que disuelven el congreso viene esta gran oportunidad y le dan veinticinco curules eso no lo obtenían pero ni desde los ochentas obtenían veinticinco una gran oportunidad para el partido y acompañamos a muchos de ellos en esa campaña porque como ya ya no era parlamentario salían once doce de ellos hemos estado por todo el Perú y sacamos veinticinco veinticinco gran campaña y les nace esto de los dieciséis espérate pero les nace les nace un Merino y usted tenía que hacer campaña diferenciándose de Merino porque si no no sacaba un voto así es la gran oportunidad desperdiciada por Merino que mancha acción popular usted la revierte en una campaña y no saca veinticinco pero bueno saca el dieciséis ahí va la segunda la primera oportunidad la segunda oportunidad y que han hecho por esa oportunidad o sea los partidos no tienen grandes oportunidades como las que ha tenido acción popular totalmente de acuerdo y en realidad se han apartado pues de la ideología y en los dos casos comenzaron a pegarse a esto que se llama la derecha bruta y achorada era una especie de furgón de cola de estos señores y comenzó el desprestigio en la primera oportunidad como tú dices con Merino nosotros hemos revertido eso y a pesar de que teníamos esa mochila le hemos superado y hemos sacado dieciséis parlamentarios que ellos desconocen dicen no los votos parlamentarios han superado dice los votos de la presidencia de la república ¿no? y entonces yo hubiera querido que vayan solos a ver si salían ¿no? con esa campaña que hicimos con las bases con la plancha presidencial y la población lo que tuvo la campaña fue desaparecer a Merino ahora lo han suscitado pero lo desaparecieron para que pudieran ganar y si quisieran volver a postular en una próxima campaña nacional tienen que desaparecer a Merino porque si no no ganan y a muchos otros más ¿no? y a muchos otros más de desaparecer ahora viene el tema de la DBA viene el tema digamos que en este momento hay tres grupos en acción popular yo diría dos Rosa María yo diría dos uno este minoritario donde está la derecha bruta y achorada ¿no? que está representada por estos correligionarios militantes del partido que son fundamentalmente de Lima ¿no? ahí están los Barnechea los 10 Canseco los de García Belaún los del Águila y todo lo demás y la señora Alba que también ha sido vicepresidente del señor Barnechea se retiraron porque sabían que los hicimos destrozar en votación y la parte mayoritaria que ha sido la que me eligió como candidato presidencial ¿no? ese es otro grupo pero como estos tienen poder piensan que esa es la forma de política piensan que esa es la posición de acción popular no discuto no discuto que exista ese grupo pero vamos a ir sobre él en un momento pero también existe un grupo si quieren un tercer grupo que es el grupo de los oportunistas o sea gente que llegó aprovechó un símbolo que es muy limpio porque finalmente Fernando Belaúnde y Valentín Panagua se murieron en su cama en su casa rodeó a su familia sin tener un solo juicio sin juicio de corrupción y sin juicio de corrupción así es perfecto se fueron limpios al cielo muy bien frente a eso con ese y además con un símbolo muy antiguo y muy conocido a nivel nacional que es el símbolo la Lampa la Lampa es como marketing político es muy potente pero claro a este partido se ha sumado mucha gente en el camino que son básicamente y usted lo ve en el Congreso oportunistas que son personas a las cuales si Castillo y sus allegados les podía ofrecer un puestito aquí una una obrita allá que ellos iban a aceptar porque no había ninguna disciplina interna y porque son oportunistas pues entonces ese es un grupo que hoy está representado entre los mochazueldos y los niños están ahí pues ¿no? yo no creo que usted se sienta representado por ellos no 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 de ninguna manera y cuando yo me fui desde el primer día de la gestión dije yo no me voy a hacer asistentar con ellos porque veía que no estaban yendo en el camino del partido en la práctica que nos exigían los planteamientos que teníamos ahora mira yo te voy a decir una cosa Rosa María todos estos mochazueldos como ese si es que han estado investigados son militantes antiguos algunos son más antiguos que yo sí más antiguos que yo pero que bueno no les ha importado nada el prestigio del partido no les ha importado nada todo lo que hemos hecho durante estos años con el partido lo que hemos trabajado por el Perú simplemente como te decía tienen sus propios planes su propia agenda sus propios apetitos no sus propios proyectos que no son pues los proyectos del Perú ni los proyectos del Pato ahora por esa razón separando a los que tienen imputaciones penales digamos para ponerlos de costado ahí si viene el problema que usted plantea que hay un problema de fondo ideológico y no solamente son Rosa María no solamente son los congresistas los que han fungido de dirigentes con muchos de estos señores hablan coordinan los aconsejan ponen hasta personal en el congreso amigos y han llegado pero digamos esa dirigencia también le ha hecho mucho daño pero si siendo honestos o sea en un debate ¿no? ¿qué tienen en común en su militancia porque un partido implica que nos organizamos en torno a unas ideas ¿no es cierto? a un proyecto país a una visión ¿no? eso está en el plan de gobierno y se apartaron de todo desconocieron todo pero a ver respecto a los grandes temas nacionales ¿no? visión de país ¿qué puede tener usted en común con María del Carmen Alba? bueno casi nada ¿no? casi nada ellos yo creo que la señora María Carmen Alba está un poco más pegada a los planes de gobierno del fujimorismo y ya sale permanentemente mire ha habido una reunión de Vox ha habido una reunión de Vox en Lima de Vox que es el partido por eso te digo es la corriente Rosa María entonces tiene todo el derecho de estarlo es su posición pero a lo que voy es si yo me tengo que unir con otros yo puedo ser digamos un partido no sé el partido demócrata el partido republicano de Estados Unidos admite alas ¿no? pero siendo en el Perú tantos partidos es raro que Acción Popular sobreviva a pesar de las profundas discrepancias ni siquiera ideológicas programáticas que hay entre sus miembros entonces hay pues un tema mucho más profundo o sea de verdad Mesías Lebar y usted no tienen nada que ver con Raúl de Jancé o con María del Carmen Alba ni siquiera con Manuel Merino totalmente de acuerdo antes había pues Rosa María los suyoístas y los salvistas pero ahí había una diferencia doctrinaria de ideas más alturada ¿no? eran matices más sutiles ¿no? así es ahora lo que ha pasado es que un sector del partido de estos señores que tú has mencionado se han pegado a una posición que el partido no tiene como te decía a grupos políticos respecto a las cuales nosotros hemos luchado no te olvides que el presidente Paneo ha metido en la cárcel a muchos corruptos del fukimorismo y estos señores han estado coordinando todas sus acciones desde el congreso complementario de estos 25 que entraron con esa posición ¿no? lo han tergiversado todo en el congreso mío Rosa María ¿te acuerdas que hicieron jurar a la señora Flores Araos como presidenta de 5 minutos o 10 minutos yo me salí y los otros colegas que estaban conmigo se quedaron entonces estas personas ideológicamente están más con grupos que nosotros no tenemos ningún acercamiento de carácter ordinario ni político entonces ellos son los que están haciendo daño pues al país y muchos de estos congresistas de este congreso y del anterior son pues parte ¿no? y coordinan y hablan con estas personas que digo hasta que ponen hasta personal en el congreso ¿no? pero utilizan al congreso ya pero por ejemplo para sus venganzas políticas utilizan al congreso a Rosa María por eso te digo estos señores se han apartado totalmente claro pero póngame un ejemplo de algún congresista que haya hecho alguna de estas cosas ¿de qué cosas? de de poner a personal de venganza hay varios ¿no? ahí no quiero no voy a digamos a distraer el tema de fondo pero hay varios que han puesto hay gente para trabajar y algunos ahí están felices ¿no? y se pegan esos grupos a ese grupo minoritario simplemente por las ventajas que tienen pero eso todo el mundo lo sabe ¿y quiénes son esos señores los que coordinan pues con los que están manejando el congreso ¿y quiénes están manejando el congreso con el humorismo ¿no? Renovación Popular y Avanza País que son de ultraderecha ¿pero ha visto usted? pero esta vez no esta vez la partida el partido mayoritariamente tuvo otro candidato Arreola bueno sí el señor Arreola iba por una por un me estás hablando de la vocería del claro no 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 claro pero digamos a ver los al momento de votar por la mesa directiva si bien el voto es secreto ¿ya? está claro que Acción Popular mayoritariamente no votó por el señor Soto no no votó pues pues tuvieron su propio candidato el señor Luis Aragón Aragón y no salió no salió porque también pues está investigado por las todas las yo había dicho señores los congresistas de Acción Popular ya como ciudadano te hablo no y como militante no deben participar en las candidaturas en la mesa directiva están cuestionados que rindan cuentas ¿no? que sean investigados que demuestren que no tienen nada que hacer que tomen sus comisiones que sean soltados en el congreso pero que no estén pretendiendo tomar la mesa directiva y todo lo demás porque no están pues en condiciones para hacerlo no esos que van a tomar en consideración Elvis Bergar ayer ha hecho una matemática interesante ha dicho ahora los que nos hemos quedado los siete somos más fuertes que nunca porque somos siete que votamos igual porque antes siete contra siete cero pues nuestro valor era cero claro porque siete votaban a favor siete en contra entonces nos anulábamos éramos cero ahora somos siete sí pero si tú ves las votaciones de ellos varias cosas casi todos votaban en el mismo sentido los catorce nunca he visto una votación muy rara a veces votación partida han estado con la misma salvo para la mesa directiva salvo para la mesa directiva claro pero en todo lo demás han estado votando de forma uniforme siempre votaban con la derecha siempre se llegan se hacen llevar por las narices entonces eso no es pues la como te digo la traición democrática del partido nosotros nos peleábamos en el congreso por determinados temas discrepando obviamente porque siempre en esos temas se discrepa pero nunca nos hemos hecho arrastrar por el por estos grupos que nada tienen que ver con la democracia en el Perú como ha dicho pero la alternativa pues es que te dejas arrastrar por Perú libre y sus escisiones pero ya Perú libre Rosa María casi nada tiene de diferencia con el humorismo se están conviviendo ahí hacen lo mismo no votan por lo mismo se ponen de acuerdo con lo mismo ya esto de la diferencia pero no puedes hacer alianza ahí o sea son prácticamente yo veo que el congreso se hacen gestiones por intereses particulares y subalternos y no por intereses nacionales porque porque yo creo que se han unido el señor Serrón la señora Fujimori en la mesa directiva y coordinando con el señor Otarola porque tienen pues tres intereses los tres grupos tienen a sus sus cabezas investigados por corrupción y quieren salvarlos Serrón está con una apelación Fujimori igual y el señor Humala que obviamente está vinculado a Otarola también está en la misma situación o sea hay intereses pero Humala y Otarola eso nos une Otarola tiene una relación de abogado cliente con Humala pero ya no tiene una relación política más bien Otarola está preocupado por Dina Boluarte no también también no también después su primer ministro tiene que estar preocupado exactamente por Dina Boluarte Dina Boluarte también está en las mismas condiciones por otras cosas por esto de los muertos que te explicabas al inicio del programa pero están aprovechando la oportunidad con Otarola para que se junten pues dos intereses para sacarlos adelante y evitar los juicios y evitar las sentencias yo creo que claro pero un país no se gobierna tratando de evitar juicios tienes que gobernar pero es lo que están haciendo por eso no avanzamos en ningún sentido pues no hasta los empresarios que les han abierto las puertas de par en par y dicen que ahora hay una segunda ola del programa reactiva que les van a dar más plata los apoyan no los apoyan dicen que hay una serie de falencias que está paralizada la economía y todo lo demás ¿por qué? porque estos señores no están gobernando no están gobernando pero y por lo tanto se está demostrando que tienen intereses ahí que son particulares y que están utilizando el poder y como tú dices eso no es gobernar pues eso ya es ¿qué va a pasar con Acción Popular? yo creo que lo siguiente Rosa María ¿no? en primer lugar que yo creo que el actual secretario general que hace dos semanas más o menos lo han reconocido como tal ¿por fin? inmediatamente sí por fin después de 13 años 14 años creo que se ha reconocido a una dirigente del partido yo creo que debía llamar inmediatamente elecciones él está pensando dice extender su cargo seis meses más es una dirigencia totalmente desgastada no, no, no está lo están acusando también a este secretario general que tiene ahí sus congresistas ahijados y todo lo demás ¿no? en segundo lugar yo creo que como se ha anticipado el tribunal de disciplina debía tomar cartas del asunto para ver la situación de estos congresistas que yo según mi visión todos están en la misma situación con matices más y menos hay catorce hay catorce investigados usted cree la una de las dos investigadas para el Carmen pero todos los más están investigados sí, sí así es entonces usted tiene que tomar una decisión y decir separarlos a todos mira yo separaría a todos aunque sea se quede Acción Popular sin bancada aunque sea con uno o con dos no sé pero separar por eso porque todos están en la misma todos sabían hay un congresista Ceballos ha dicho que la señora Alba conocía estos asuntos ha dicho eso y no se ha dicho nada sobre particular entonces no la señora la señora ha denunciado ha denunciado a Flores por difamación porque Flores en un audio le dice a sus trabajadores esto me lo ha explicado la señora Alba que también hace lo mismo y ella le emitió su denuncia por difamación pero es no Flores Ancachi dice eso pero el congresista Ceballos ha indicado que él le dijo de las irregulares que se estarían cometiendo a la señora Alba cuando era presidenta del congreso entonces eso bueno que se investigue también en la comisión disciplina del partido que no lo van a hacer porque ahí bueno hay una serie que son allegados pero a futuro o sea a ver estos a futuro yo creo que hay que no vienen designados a dedo por una cúpula no 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 son elegidos por las bases exacto ese es el problema claro y están entrando trolls a esta hora de la mañana nos estamos riendo porque ya lo acusan a Johnny Lescano de ser socio de Podemos oculto con Luna ya a esta hora los trolls de Willats no son bienvenidos es muy temprano vayan a tomar desayuno ya durante la noche me insultan bastante a mí como para tener que aguantarlos en la mañana dejen tranquilo Abel pues nos va a bloquear a todos me tienen una pica en ese canal tú sabes que en varios programas los tienen los tienen los tienen no lo ve nadie pero me lo cuentan señora al que me manda un mensaje de Willats lo bloqueo también por si acaso a todos igual pero llegan bloqueados les encanta hablar de mí bueno vamos con Johnny Lescano sobre esta pregunta esa es una pregunta válida que está haciendo el público también bueno cómo llegaron estos congresistas algunos creen que usted los llevó bueno sería Rosa María a mí me eligió la militancia en elecciones controladas por la OMP en las elecciones que va a elegir alcalde y va a elegir a su candidato para que ese candidato sea candidato a la presidencia además le ganó a otros candidatos le gané y unos se retiraron porque sabían que en la votación los iba a destrozar entonces yo fui elegido con los votos de los militantes de todo el Perú ahora a las congresistas el mecanismo es lo mismo pero local local cada región entonces se pone mesas controladas por Lompe y van los militantes del partido a votar por sus candidatos al congreso yo no tengo nada que ver como es elección popular ya no puedes cuestionar absolutamente y además no tuvieron invitados en la lista se prohibió los invitados todos militantes todos elegidos por las urnas para que me entiendan mejor no aquí hay no hay nada de dedo como en otros partidos que hay propietarios y el propietario designa sus candidatos acá fue democrático al cien por ciento al cien por ciento pero algo funcionó mal al señor Arreola ni lo conocía no sabía ni quién era pero ya ese es un problema y a varios de ellos tampoco conocía a otros hijos que eran militantes del partido pero a otros militantes pero ese es el problema o sea cómo puede salir el número uno de la lista de Lima que el candidato presidencial no lo conoce si es un partido el partido por definición es una reunión de personas que militan se activan cuestionan trabajan están juntos es un partido es un pedazo de la sociedad algunos alcaldes utilizaban los trabajadores de los municipios los hacían inscribir en acción popular un año antes para ser candidatos a la alcaldía nuevamente o al congreso a esos trabajadores los hacían votar para que salga alguien ha llegado a ese alcalde ahí viene ahí viene el problema del padrón el padrón de acción popular el vigente tiene doscientas cincuenta mil afiliaciones pero a la hora de que fueron a votar recuerde usted no fueron ni el cinco por ciento del padrón pero fueron sí pero ha sido una elección popular no 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 discuto democrática pero lo que va lo que usted dice es fueron como veinte mil o veinticinco mil personas a ver para poner el ejemplo de Arriola que es el número uno de Lima sale elegido con cuatrocientos votos un poco más de cuatrocientos votos y nada más y la mayoría eran en arte en una base donde él había trabajado entonces movilizó a su base y esos cuatrocientos votaron por él y fue el número uno en Lima así es entonces eso no parece muy democrático no no es eso no me parece muy adecuado diría yo Rosa María lo que yo haría es lo siguiente y creo que también eso puede salvar al partido en las próximas elecciones el candidato presidencial debe designar a sus candidatos al Congreso para que vayan en la misma línea y someterlos a la votación interna del partido o sea por lista cerrada hay que decir una cosa en las PASO puede pasar eso o sea usted se presenta con una lista de los que van con usted y dice el partido esto va conmigo y ya la gente decide a quien pone así es a una lista a la otra lista o tres listas las listas que se presenten pero ese candidato va con sus congresistas porque tienen que ser pues seguidores de la posición de ese candidato presidencial porque hay una posición única dentro del partido pero entonces pero es que ese es el problema pues señor Lejano no puede ser que no haya una posición única dentro de un partido digo que hayan matices que hayan matices hay personas que han tergiversado pues no ya no siguen pero ellos dicen al otro lado pero tienen poder que usted es es un candidato social a ver vamos por partes escuchemos al otro lado pero perdón Lejano es socialista debería irse a un partido socialista no no Acción Popular nunca ha sido socialista en realidad los que dicen eso tú conversas con Francisco Miro Quesada que es hijo del fundador del no del ideólogo del partido y te va a decir que Acción Popular es un partido de centro izquierda yo hablé el otro día con él mira Acción Popular es un partido de centro izquierda las personas que hablan y dicen que aquí por allá que nosotros bueno pero que cosa es centro izquierda no se ría Rafael lo que salía de renovación es un partido de centro izquierda bueno eso dicen eso dicen claro eso no tienen por ningún lado pero al presidente de la UN de la crónica no sé si tú te acuerdas bueno era joven niña en ese entonces le decían comunista Belahunde comunista ah si claro en los 60 Belahunde comunista claro eso ya se ha quedado se ha trasladado a los actuales tiempos entonces los que seguimos la posición del partido somos comunistas si pues la tradición esta de no de terribuirse las cosas y y dentro del mismo partido de tal manera que yo creo que Acción Popular está siguiendo la línea que siempre ha seguido en la mayoría de los militares lo mejor que les podría pasar hay que decir una cosa que lo mejor que les podría pasar es perder la inscripción en la próxima elección si pues hay esa posibilidad porque lo están desprestigiando al partido hay esa posibilidad porque van a decir no es como Acción Popular han hecho esto han hecho el otro en política nadie tiene dos oportunidades ustedes ya las tuvieron dos nadie va a tener la tercera pues no van a volver a sacar quince congresistas ni de casualidad por eso le digo lo mejor que les puede pasar es reinscribirse porque ahí si de pura se empadró tienes que tener veinticinco mil militantes pero veinticinco mil militantes de verdad no cualquier de verdad que tengan digamos actividad que tengan actividad y que vayan a las reuniones pero bueno ese es el sitio prácticamente del partido del plenario que tiene que reunirse y analizar bien las cosas ¿no? nosotros también lo estamos haciendo estamos analizando nuestra situación porque somos políticos y tenemos que ver cómo seguimos nuestra actividad y cómo digamos hacemos nuestro ahora queda queda el Comité Ejecutivo Nacional queda el Comité Ejecutivo Nacional ¿verdad? en este momento si hay Comité Ejecutivo Nacional porque lo han reconocido al señor del Águila entonces ellos tomarán una decisión dice que el diecinueve van a reunirse para designar una comisión de disciplina para ver la situación de estos congresistas que están ahora cuestionados pero aún cuando los los separen además hay una cosa curiosa ¿no? se han ido ocho y se han quedado siete si los ocho se reúnen pueden sacar a los siete pues no que ellos y ocho es más que siete exacto pueden sacar a los siete desde la bancada al revés estos se han quedado como no agrupados han renunciado a la bancada yo creo que todo el partido ¿no? se han debido quedar y decidieron otras cosas para no perder estas comisiones que necesita el Perú para trabajar y el partido pero es que pero te voy a decir una cosa del otro lado también son unos traposos ¿ah? Darum y Espinoza dice que no les reciben la denuncia ¿quién es decir para no recibir la renuncia? o sea eso no es un acto y han aceptado la renuncia de los ocho parlamentarios ¡no! porque en la comisión digamos en la comisión de voceros se quisieron se querían se querían hacer los locos y este el vice de la regla decían pues si no han renunciado mantenemos nuestras tres comisiones y dijeron no señor ya renunciaron o sea usted se queda con una se querían hacer los locos para que veas sí dijeron no hemos aceptado iban a seguir con tres comisiones según ellos pero para que veas que no hay interés por el Perú que no hay interés de seguir trabajando utilizando las comisiones para aprobar lo que requiere el país no han perdido las comisiones en punto de la ILA dijo una cosa interesante dijo es mejor que no tengan las comisiones porque así no van a poder hacer daño bueno 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 si se ve desde ese punto de vista viendo los antecedentes no no van a poder hacer daño o sea a usted es gracioso porque en algunos casos por corruptos son por vinculados a la corrupción y en otros casos por vinculados a la derecha bruta de Achorá usted ya no tiene espacio de atracción popular ¿con quién va a parar? vamos no es que la militancia se ha dado cuenta pues que que ese no no es la posición del partido la militancia la gran mayoría yo con ver a veces me invitan a provincias las universidades también yo voy y me reúno a veces con los militantes no están pues con estos señores ¿no? que no tienen poder la dirigencia nacional la dirigencia nacional a varios de esos los avala la dirigencia nacional a varios de esos no no la dirigencia la dirigencia nacional avala merito pucha que le han hecho amenaza a otras personas le saca comunicados felicitando y todo lo demás eso es terrible entonces aquí no solamente son responsables los congresistas sino los dirigentes del partido ¿no? que lo están destrozando y que hay que evaluar y tomar determinaciones rápidas y urgentes para ver cómo se salva la acción popular porque mire es el único partido así como los problemas que hay en estos momentos el único partido que tiene democracia que se elige con votos claro pero mire con qué resultados ¿no? ahora hay que decir había otro problema que yo lo he señalado muchas veces entrevistado a Mesías Llevar que era el problema de la administración interna tú no puedes estar décadas sin autoridades y así hemos sacado veinticinco y dieciséis parlamentarios más fíjate ese tema no se había externalizado pero en realidad da cuenta de que un partido que no se puede poner de acuerdo ni siquiera en resolver su problema de administración interna es un partido profundamente quebrado un partido profundamente quebrado no pueden organizarse internamente tienen diferencias ideológicas significativas hacen contra campaña contra el candidato presidencial y votan por otro tiene problema de corrupción ¿qué? ¿qué? por eso yo le digo yo dudo mucho con esos tres problemas alcaldes están en la cárcel por por aclarar y ex parlamentarios también acusados por esa razón ¿de dónde viene? de esa facción minoritaria pegada a la derecha bruta de Chorada pues ellos no quieren reconocer ellos son los que han contaminado al partido pero también creo que de los otros que se que fungen de izquierdistas también no pero ellos conversan Rosa María con los otros yo sé que por eso ¿por qué crees? ¿por qué crees? Darwin no aparece pues de la derecha bruta de Chorada no 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 pero sí pero mira ¿por qué crees que al inicio de la testón dijeron nosotros no queremos saber nada con Descaro porque estaban pues con nosotros porque estaban ya conversando con nosotros porque se reunían con nosotros no me va a decir que de pronto se imaginaron no queremos saber con Descaro porque saben que no van en esa línea y estaban con esa posición de la derecha bruta de Chorada por eso en todas las votaciones yo veo que servían de furgón de cola y los ha llevado pues los ha arrastrado a otros actos por sus agendas particulares para ¿no? junto con el ejecutivo no sé qué designaciones hacían y que ahora están en esta situación tan difícil que se encuentran ¿no? y que afecta al partido y desprestigia a la democracia obviamente como le digo lo mejor lo mejor que les puede pasar es tener que volver a empezar y de repente así claro da mucha pena porque es el único bueno con el APRA que ha recuperado su inscripción y que probablemente le haya hecho mucho bien recuperar su inscripción mire el PPC recién está recogiendo firmas porque y con líderes importantes como Marisol Perestello que va a estar próximamente con nosotros que nos dijo acá claramente no vamos a reescribir el partido si no tenemos una línea acordada para qué lo estamos reescribiendo claro formalmente lo que les falta lo que les falta es un congreso programático pues lo que les falta es hacer sacar a todos esos sinvergüenzas que le han hecho también daño al país porque no te olvides que formalmente pueden reescribirse pero después de unas semanas creo de unos meses sale una noticia que les han abierto proceso penal a unos señores ex congresistas del APRA por una como pero por una falsa imputación yo mire no sé pero lo cierto es que como usted comprenderá yo he sido perseguida por el partido APRIS y por sus líderes insultada pero yo siempre trato de ser justa y esa imputación es que varios de esos habraban con el Inostrosa no una llamada dos llamadas sino cuarenta cincuenta sí pero pero digamos pero no o sea formalmente el tema de las donaciones de campañas es otro tema pero pero sí creo que al final del día lo que necesitan en todo caso es un congreso programático sí 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 definir qué cosas se va a hacer pero que cumplan porque salen dicen hablan y de repente para un proyecto social más socialistón como el que usted proclama de repente hay espacio pues afuera de repente usted puede hacer su propio partido o no o no renuncia a acción popular jamás estoy evaluando eso mira yo estoy evaluando dos cosas estoy evaluando seguir en la pelea interna seguir en la pelea interna obviamente o haber agotado si se vienen cosas más donde ve uno que ya no puede ya hacer nada los esfuerzos que ha hecho no van a dar fruto tiene que mirar a formar una propia organización política pero no no he decidido nada seguimos en la lucha interna para poder recuperar acción popular muy bien muchísimas gracias por haber estado con nosotros gracias a María a ti más bien por tu gentil invitación y siempre y nos vemos y solidaridad siempre estuviste en la marcha del 19 muy bien te felicito como tú dices podemos discrepar políticamente pero cuando uno respalda con fundamento una posición también hay que saludarla así que no 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 siempre yo discrepo todo pero hay algunas cosas que son justas y hay que hay que defenderla las que son justas hay que defenderla muy bien muchísimas gracias a Johnny Lescano nos tenemos que ir es viernes así es el viernes y el cuerpo lo sabe así es estamos a viernes 11 de agosto y nos vamos hasta el lunes Rosa María nos vamos hasta el lunes cuídense mucho hasta pronto chau chau feliz fin de semana chau chau hasta aquí a pensar más con Rosa María Palacios chau mountain chau 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 chau